De regreso aquí en la Casa de Gente Regia y como se los comentaba hace unos momentos, íbamos a estar platicando sobre la menopausia, pero para esto le damos la bienvenida. Buenos días al doctor Alberto Villarreal. Muy bien, buenos días. Vamos a platicar sobre los síntomas, qué tratamiento debe tener una persona que está en menopausia, pero primeramente, ¿qué es esto? Muy bien, ¿qué es la menopausia? La menopausia no es otra cosa más que una transición de la mujer. La mujer tiene varias etapas, pasa de ser niña a adolescente, de adolescente a mujer, toda su vida reproductiva o vida sexual activa cuando puede ser reproductiva, es decir, puede embarazarse. Y luego viene esa etapa en la que los ovarios dejan de producir hormonas adecuadas que se te dejan de ovular y empieza a haber todos estos cambios que es la menopausia. Para esto es importante recalcar esto, esto no es el fin del mundo, esto no es de que se acabó la vida, dejé de ser mujer, dejé de ser esposa, dejé de ser amante, no, 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 no. Es simplemente una transición, es un cambio a una vida mejor, a lo que viene, a lo que viene después de, ¿no? Claro que la transición es difícil, es un poquito difícil, es un poquito dura, por todos los trastornos que esto conlleva, ¿no? Más o menos a qué edad sucede esto, en nuestro medio es alrededor de los 45, 47 años de edad. Hay pacientes tan jóvenes que desde los 40 años pueden empezar a tener estos cambios. Pero tengo la duda de cuáles son los síntomas para darnos cuenta que ya está llegando. Primero que nada, lo que empieza a suceder es cambios en los ciclos menstruales, donde normalmente los ciclos menstruales eran de cada 28 días, empieza a haber cambios en ellos, o se adelanta o se atrasa, generalmente se atrasa, empieza a ver que te baja un mes, dos o tres meses no te baja, y luego vuelve otra vez a presentarse la menstruación, y empieza a ser ya muy irregular, te empieza a bajar cada dos a tres meses, cada seis meses. Ya para decir realmente que ya estás en un periodo de menopausia o climaterio real, es cuando pasen 12 meses sin tener ningún tipo de sangrado. O sea, 12 meses sin menstruación, ya podemos hablar ahora sí que estás en menopausia. Si estás todavía con cada tres, cuatro meses, estás en perimenopausia o premenopausia. Aunado a esto, a los cambios en el sangrado, hay pacientes que no tienen matriz y obviamente no se dan cuenta, porque no hay ciclos, entonces se empieza a ver ciertos trastornos como cuáles. Los más comunes es el famoso, ese bochorno, ¿no? Sí, claro. Hay ciertas hormonas que se empiezan a elevar, que el cerebro empieza a decirle al ovario, ponte a trabajar, empieza a elevar una hormona como para forzarlo a trabajar, pero el ovario ya se jubiló, por decirlo así. Entonces, esta hormona tan alta es la que produce que tengas esos bochornos tan intensos. Son bochornos que aparecen en cuestión de segundos. Sí. Las pacientes lo refieren como un calor interno que viene en todo el abdomen, el pecho, el cuello, y sale por la cara, pero es un calor que por más que esté fresco el ambiente, por más que esté el clima prendido y el abanico a todo lo que da, es un calor que no se soporta y se siente un calor que se sale hasta por los oídos, ¿no? Son bochornos muy incómodos, sudoraciones, dolores de cabeza, insomnio, empiezan a dormir mal, ya no empiezan a dormir tan parejito, tan bien. Sí, hay mucho cambio, claro. Claro, hay insomnio, dolor de cabeza, dolor de huesos, empieza a haber mucha susceptibilidad, mucha anabilidad emocional, de repente con muchas ganas de llorar, de repente con muchas ganas de reír, de repente muy tristes, de repente muy enojadas. Y esto a veces puede también afectar en la relación con tu pareja y hasta con tus hijos, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y más en la familia, porque, bueno, con la pareja obviamente, porque es al que tienes más cerca. Sí, claro. Y es al que con el que amaneces y con el que anocheces. Y a veces es el que la lleva, perdón. Sí, el que la lleva principalmente, pero fíjate que en todo el entorno familiar, ¿por qué? Porque la edad generalmente de la mamá, a los 45, 47 años, viene relacionándose con la edad de los hijos adolescentes. Adolescentes, claro. Entonces en la adolescencia también hay un cambio hormonal muy fuerte, tanto en hombres como en mujeres, entonces hijos, varones o hijas, las niñas o los niños con una mamá que está cruzando por la menopausia, es un boom donde todo prácticamente empieza a haber una situación emocional muy fuerte y el marido quiere salir corriendo por la ventana, ¿no? O sea, no quiere ni llegar a la casa. Pero no se preocupe porque también hay ciertos tratamientos. Por supuesto. Por supuesto.